La primera semana de salud bucal se lleva a cabo en instituciones educativas de la cabecera municipal y comunidades. La doctora Francisca Castillo Vázquez, quien es personal de apoyo en esta campaña, manifestó sobre los trabajos que se están realizando con los menores en edad escolar. Bueno, estamos apoyando aquí a la doctora del municipio y al centro de salud de aquí de Ciudad Fernández, a lo que es la segunda semana nacional de salud bucal, donde venimos principalmente a las instituciones educativas, a lo que es aplicación de flúor, técnica de cepillado y además mostrarles cómo prevenir la caries, ya que la caries es la principal enfermedad bucodental que presenta la mayoría de los mexicanos. Primero comenzamos con una plática de qué es la semana nacional de salud bucal, posteriormente se les aplica lo que es una pastilla reveladora, que esta nos muestra dónde se encuentra la mayor cantidad de placa dental, posteriormente se les da lo que es la técnica de cepillado y enseguida se les aplica lo que es flúor en lo que son sus dientitos. Sí, se les hace la recomendación que se deben cepillar tres veces al día y cada seis meses acudir a lo que es su dentista y lo que es la aplicación de flúor. El error más frecuente es que inician por un lado derecho, luego no siguen lo que es una secuencia en lo que es la técnica de cepillado. ¿Qué pasa con esto? Que la placa dental se va acumulando entre las encías y ocasiona lo que es una gingivitis. ¿Qué es la gingivitis? La gingivitis es un sangrado de las encías más comúnmente y posteriormente lo que ocasiona es mal olor en lo que es nuestra boca. Gracias. 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 Gracias.